Muy buenos días, señor doctor Manuel Jardín de Sanores, doctora Edith Eroco Castillo, hoy nuestros grandes profesores, director del departamento de ciencia y biológica, señores valdecanos de la Facultad de Ciencia y Biológica, doctor Álvaro César Aguilar, doctor Jaime Ramírez Izquierdo, doctor José Monsencero López, señores miembros del Consejo de Facultad, señores docentes del departamento de ciencia y biológica, personal administrativo, familiares, público en general. Realmente, se me ha dado la palabra a Edith, en ese sentido, quiero yo expresar el agradecimiento a estos dos grandes personajes, nuestros dos amigos, nuestros dos colegas, nuestros dos formadores de generaciones, nuestros dos maestros de la Facultad de Ciencias y Biológicas, hoy sienten un vacío. Ya ha manifestado la doctora Rosa Ramírez, donde dice, ¿Quién más puede hacer un corte histológico? Ni el micrófono nos sacaba mejor el corte que la doctora Edith Eroco Castillo. Igualmente, nuestro doctor Manuel Hernández Sonores, un alto maestro, especializado en los pictógrafos, en diatomeas, un gran líder y maestro en todo el territorio nacional y en el extranjero. Todo el mundo venía a preguntar o a hacer consultas en ese aspecto. Entonces, doctor Manuel, doctor Edith Eroco, ustedes son maestros porque han dejado huella en nuestra facultad. Han mostrado su don de gente y son servidores de muchas generaciones. En ese sentido, les agradezco. Y a la vez, las puertas de la Facultad de Ciencias y Biológicas están abiertas porque necesitamos todavía de cada uno de ustedes. Necesitamos conocer muchísimas cosas de ustedes. Ustedes son parte de nuestra historia. En ese sentido, quiero ser un feliz por nuestros dos grandes maestros que hoy estamos en México. ¡Suscríbete al canal!